Tenemos excepto Richie que sigue con su recuperación, el resto a las pensas del entramiento de mañana están todos bien y podremos contar con ellos. Bueno, me has preguntado que estén bien físicamente, ¿no? Jonás tenemos la sanción, pero el resto todos bien. Sí, yo creo que él ya tiene una genética que le permite enseguida coger la forma, es un jugador muy explosivo, que eso de la velocidad es intrínseca y luego lo que cabe demostrar es cuántos minutos es capaz de mantener ese nivel. Bueno, yo creo que está en disposición de poder jugar y bueno, ya creo que es un futbolista que viene entrenando durante todo el año, que sabe lo que es la competición y bueno, si tiene que jugar, seguro que lo va a hacer bien. Una buena solución, ¿no? Tras la parte de Javiño, ¿cuál idea? Sí. Para llegar a llegar a Javiño. Sí, es un jugador que se adapta perfectamente bien al carril, también lo hacía perfectamente Ángel, bueno, luego son circunstancias que pasan en el fútbol y bueno, estábamos contentos con Ángel y ahora ha llegado Mojica, que ya sabemos que ha llegado para quedarse, pues estamos igual de contentos. Se cerró el mercado, viene el mercado con Mojica, no ha venido delante como vosotros seguimos, siempre decías que se ha recortado para esta segunda vuelta, que ya con una segunda, y no sé qué balance de Ángel, ¿qué caso tiene esa distancia que te deja? Bueno, ¿satisfecho? Estoy satisfecho, primero porque la plantilla que tenía en junio y la que tengo ahora, y la que he tenido siempre, es la que me va a hacer ser mejor o peor entrenador, y yo mi labor es sacarle el máximo rendimiento a los futbolistas que tengo. Sí que es cierto, y siempre lo habíamos dicho, que valorábamos desde un principio el tener una incorporación arriba que fuera mejor o diferente, o mejor dicho, que fuera diferente a lo que teníamos y mejor, y bueno, pues ese futbolista no lo encontramos en junio, no lo hemos encontrado ahora, y eso quiere decir que tenemos mucho nivel en la plantilla, te voy a ser franco, yo solo me planteaba una opción, o quizá dos opciones, de lo que podía venir, si no veo convencida a esa primera opción, y el que le tengo que convencer soy yo, pues me interesa cada vez menos, y lo que sí te puedo decir es que hay un montón de futbolistas que nos han ofrecido, de mucha calidad, que están deseando de venir a Girona, que hubieran venido con unas condiciones peores que las de otros equipos, y al final nosotros, o yo personalmente, he decidido que me voy a quedar con los futbolistas que tengo, porque creo que tengo una buena plantilla, en el aspecto ofensivo que es más concreto lo que estamos hablando, pues me han demostrado que son los máximos goleadores, no solo por los delanteros, sino porque todo el equipo cualquiera puede ayudar y puede hacer goles, y bueno, estos se merecen también que la confianza que han tenido hasta ahora, y que me han dado a mí, pues se la siga manteniendo, y por eso no hemos querido hacer ninguna incorporación más, porque podríamos haberla hecho, pero si te soy franco, siempre os he comentado que tenía que venir algo para mejorar, que marcara la diferencia, que fuera diferente, y bueno, creo que con lo que hay, ellos ya me van a demostrar y nos van a demostrar a todos que van a seguir manteniendo el nivel, y que podemos cumplir los objetivos con la plantilla que tenemos. Sí, pero esto muchas veces cuando vemos las circunstancias que le ocurren al vecino, pues nos sirve también para quizá darnos cuenta realmente del mérito que tiene, cómo estamos nosotros, tú lo has dicho, es un club que está llamado sí o sí a estar en primera división, y que hoy por hoy, pues lo tiene más complicado que nosotros, ahora bien, es cierto que están en un buen momento actualmente, y que los mimbres que tiene, los futbolistas, son de contrastada calidad, de muchísima experiencia en esta categoría y en superiores también, y que nos lo van a poner enormemente difícil, así que un partido más en los que nos vamos a tener que aplicar al máximo, que además, pues tiene un entrenador que sabe perfectamente lo que es esta segunda división y lo que tiene que hacer para ascender, porque tiene, pues, ya varios ascensos y mucha experiencia, y si el equipo es bueno y además el entrenador también lo es, pues nos van a dificultar todavía más esa victoria que estamos deseosos de ofrecer a nuestra afición aquí en Montiliví. Bueno, sabemos que han sido dos jugadores que han estado con nosotros, que creo que ambos nos tenemos mucho cariño, mucho respeto, que cuando han estado aquí, pues, lo han dado todo por el Girona, que son dos magníficos profesionales, y que no me cabe la menor duda que van a hacer lo mismo ahora cuando estén en el Valladolid, y que en su mente lo único que está es ganarnos, que nos conocen bien, pero que al final, los que, siempre lo digo, ¿no?, los que deciden los partidos, son los 11 más los 3 que salen del banquillo, en el verde, en el uno contra uno, y que tenemos que demostrar que somos mejores. La calidad de Isaac ya la conocemos aquí, Mata nos ha dado mucho, no solo en el aspecto goleador que también, sino que es un jugador, un peleas nato, un gladiador, y, bueno, seguro que vendrán con ganas, pero nosotros no nos podemos fijar única y exclusivamente en dos futbolistas, porque el Valladolid es muchísimo más, tiene muy buenas individualidades, y además han compuesto un bloque que es muy difícil de batir, que les generan pocas ocasiones, y que además tienen ese olfato goleador necesario, y ahora pues están en un buen momento. ¿Cómo han preocupado Girona, Valladolid, y no hemos visto el campo, ¿cómo estáis? ¿Es una tercera preocupación? Por supuesto, nos enfrentamos ante un rival, pero lo tenemos que hacer en un escenario, y si el escenario no está bien, yo siempre he dicho que perjudica al equipo de casa, no lo tenemos bien, eso es indudable, entre otras cosas, porque tampoco es que lo hayamos tenido excelente en ningún momento, porque sabemos, bueno, lo que estamos padeciendo con el tema del campo, pero no es ninguna excusa, ni mucho menos, yo sé que se está trabajando al máximo, se está haciendo todo lo que se puede, o lo que se nos permite, y bueno, el campo va a ser el que es, lo hemos dejado sin utilizar, desde el fatídico partido aquel, no por el resultado, sino por lo que sucedió en el Sevilla, y bueno, mañana valoraremos a ver cómo está, pero seguramente que lo dejaremos tranquilo, para que lo tengamos en las mejores condiciones el domingo. ¿Te preocupa o asumes que quizá no vaya a doble, pero que a ver más equipos puedan bater? Si me ha parecido, ¿cómo es este nocio? Lo que tengo claro es que nosotros somos un equipo a batir, y a medida que vayan pasando las jornadas, todavía más, no por nada, sino porque nos creamos ser mejor que nadie, ni mucho menos, pero es que la clasificación, y las temporadas anteriores, dicen que el Girona, hoy por hoy, pues es un candidato a subir a primera división, porque lo está demostrando, y que cualquier equipo que se enfrenta a nosotros, creo que un empate no lo dan por malo. Esto condiciona un poco la forma de jugar, y bueno, siempre es más complicado entrar a un equipo que tiene muchos respetos, o que su objetivo es mantener la portería cero, que en un cara a cara, ante un equipo valiente, que nos quiera a nosotros plantear un partido de tú a tú, y bueno, por eso también hay varias cosas que estamos trabajando, y que tenemos que ir poco a poco evolucionando, en cuanto al sistema y la forma de jugar, para tratar de saber a lo que nos vamos a enfrentar, y cómo lo podemos contrarrestar.